Nos venimos adelantando, nos acompaña Federico Sufieles, es el precandidato a la Intendencia formalmente porque faltan pasar las primarias por el frente de todos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? A casi una semana de las elecciones, ¿con qué expectativas, con qué perspectivas van a avanzar en estos últimos días? La verdad que con buena energía, lo vengo diciendo que observo que ese desánimo inicial o apatía que la gente está observando, digamos, se empieza a transformar en esperanza, en ganas de dar vuelta a esta página y, bueno, la verdad que nosotros tratando de llevar nuestra propuesta, de seguir escuchando a diversos sectores de la ciudad y, bueno, de seguir proponiendo una bahía mejor, no más inclusiva, más productiva y con un mejor futuro. ¿Cómo se ve posicionado para las PASO? La verdad que creo que vamos a hacer una gran elección, ¿no? Yo creo que el ciudadano argentino en general ha vivido tres años y medio, digamos, de mucha frustración, había depositado una gran esperanza en un país mejor y con muchas promesas que fueron incumplidas tanto en el plano nacional como en el plano local. Mucha inflación, desempleo creciente, circunstancias sociales muy complicadas, tarifazos, digamos, que realmente han traído mucha intranquilidad y nos parece que, bueno, hay un esquema mayoritario hoy de la ciudadanía que está planteando una alternativa distinta, ¿no? Que vuelva a generar empleo, producción y que vuelva a priorizar las necesidades de los vecinos, ¿no? Me parece que es un momento importante y nos parece que, digamos, semana a semana hemos ido afinando el mensaje y la recepción de la gente cada vez mejor. ¿Y cuáles son las propuestas puntuales? Ayer lo conversábamos con Gai. Por lo menos, desde lo personal, creo que todavía no se han conocido demasiadas propuestas o intenciones puntuales de los candidatos. Puede ser porque sea muy pronto o porque no hemos sabido buscarlas, pero ¿cuáles son los alineamientos principales de lo que sería su gestión? Nosotros lo que planteamos es la necesidad de que Bahía Blanca cambie su perfil productivo. Digamos, nosotros necesitamos, por un lado, generar una industria más pesada, ¿no? Que mejore o complemente este esquema de competitividad que nuestro puerto tiene, ¿no? Esta ubicación geográfica que tanto beneficio nos da. Bueno, es necesario, digamos, complementarla con radicaciones industriales, con generar y agregar valor previo a la salida de nuestro puerto, digamos. ¿Y eso puede ser desde el orden local? Sí, yo creo que Bahía Blanca... Porque aparte puede ser que se haya hecho desde el parque industrial, por ejemplo, en ese sector, o con lo que ha ocurrido ahora con los molinos, pero ¿a qué apunta usted o apunta otras empresas? Nosotros, digamos, básicamente lo que entendemos es que tiene que haber una política agresiva desde el municipio en la búsqueda para la erradicación de inversiones, tiene que haber planteos superadores, ¿no? La generación de esa agenda, como por ejemplo lo venimos diciendo esta semana, Bahía Patagonia, que sin lugar a dudas va a mejorar la competitividad de nuestras empresas. También hay que apoyar y acompañar fuertemente el esfuerzo de nuestros pymes y nuestros comercios en la ciudad. Nosotros estamos planteando segmentar tarifas, una baja para el pequeño comerciante y para las pymes que mantienen fuentes laborales y que sean parte de los programas de empleo y de compra local. Nos parece que es muy importante mantener las fuentes laborales en la ciudad. ¿Tarifas de servicios? ¿O de tasa municipal? Ah, claro. Que el esfuerzo municipal esté presente acompañando a las empresas. En lo social está claro que hace falta, digamos, trabajar para asegurar alimentación, por un lado, generar mecanismos de inclusión en cada uno de los barrios de la ciudad que hoy están muy complicados. Adultos mayores, la verdad, también pasando algunos problemas de alimentación, otros sin acceso al medicamento. Es importante que el municipio pueda, digamos, generar esas alternativas inclusivas que Bahía necesita, creo que en el tema medioambiental también es un tema para nosotros muy actual, digamos, de mucha importancia para la gente. Entendemos que hay que endurecer los controles con las empresas del pueblo, con independencia, planteando que esta necesidad de mayor producción tiene que ir muy de la mano con cuidados medioambientales, con un CTE que pueda ser aún más independiente, que pueda tener un mayor equipamiento. ¿Por qué dice más independiente? ¿No es independiente? Nosotros lo que observamos, la verdad que, por ejemplo, ayer vimos una situación extraña en la cual el titular del CTE, digamos, comunicaba el informe, digamos, de auditoría o de lo acontecido de la empresa AUM, parecía un vocero de AUM más que un trabajador que respondió a los intereses de los bahienses y del municipio, ¿no? Nos parece que en el próximo concurso del CTE debería ponerse como condición que no hayan trabajado previamente las empresas del pueblo, me parece que es importante... ¿Esto porque podría aprovecharse la experiencia? Nos parece que es una... Nosotros marca una incompatibilidad, marca una incompatibilidad, o sea, creo que no debería ser de esta manera, hay que tener personal calificado, digamos, con buena inversión, mejorar los protocolos del programa DAP, el volver a ser accesible las plataformas de control públicas, digamos, en el cual uno pueda observar el control del monitoreo y trabajar en un esquema de sustentabilidad, ¿no? Proliferación de basurales a celo abierto en toda la ciudad, hoy se observa un gran crecimiento, falta de reciclaje, creo que hay muchas cosas por hacer, pero lo importante es que la Vida Blanca tiene una enorme potencialidad, tenemos muchos emergentes sociales, muchos sectores que vienen trabajando muy bien, que necesitan hoy ser parte, ¿no? Yo creo que se necesita hacer una convocatoria muy amplia a todos los sectores para generar, entre todos los sectores políticos, productivos, sociales de la ciudad, un plan de gobierno, un plan de acción para los próximos 30 años. La ciudad de Bahía Blanca necesita tener política de Estado. ¿Alguna de las cosas que más preocupan a los bahienses, por ejemplo, es el transporte público de pasajeros, el valor del boleto, el boleto estudiantil que aquí en Bahía Blanca no rige? Que debe licitarse el transporte público el año próximo, o sea que la próxima gestión debe licitar nuevamente esta línea o reformularlo. Claro. Dos temas, un poco de lo que planteaban, ¿no? Primero, creo que es importante volver a tener un intendente que pelea por sus intereses de Bahía Blanca en provincia y en nación, ¿no? La provincia de Buenos Aires ha tomado dos decisiones que han perjudicado a la ciudad de Bahía Blanca. Una es la no implementación del boleto escolar, del boleto estudiantil, que se ha implementado en universidades y áreas del conurbano, y también de Mar del Plata. Bahía Blanca sigue sin implementarse, es importante hacer un reclamo fuerte para que esto pueda ocurrir. Y por otro lado, equiparar el monto del subsidio de transporte público de pasajeros que hoy la provincia de Buenos Aires otorga a los municipios del conurbano, que también sea contemplado de la misma manera a los municipios del interior, porque eso si no va a tener un alto impacto en el mes de diciembre cuando se vuelva a discutir el problema de aumento de tarifas. Hay que reclamar más fondos de subsidios para mantener... Trato igualitario. Hoy no hay un trato igualitario entre el conurbano y el interior de la provincia. En realidad creo que no lo hubo nunca. No, siempre lo hubo. O sea, esta es una decisión de este año. Hasta el año pasado había un subsidio nacional que cubría en ambos casos el mismo monto de subsidio por pasajeros en conurbano y en el interior de la provincia. Ahí hay una doble decisión. Primero, el presidente de la nación, en un acuerdo con los gobernadores, le quita el subsidio a la provincia de Buenos Aires, y después la gobernadora decide mantenerlo solamente en el conurbano y en el caso del interior de la provincia, mantenerlo a valores constantes del año pasado. Hay que pedir ese dinero para poder tener el boleto estudiantil, digamos. No, son dos cosas distintas. Boleto estudiantil por un lugar... Porque ese también funciona con un subsidio provincial en gran parte. Que la gobernadora lo otorgó al conurbano y a Mar del Plata y no a Bahía Blanca. Y en el subsidio de transporte de pasajeros se hace en el conurbano y hay distintas condiciones para la ciudad. Yo hablo de trato igualitario, ¿no? Yo en el caso mío lo hablé con Axel para, bueno, tener el compromiso de él de llevarlo adelante. En lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, nosotros venimos diciendo en muchos lugares que Bahía Blanca no puede seguir siendo pensada como en los últimos 30 años, con los mismos mecanismos de gestión y repitiendo vieja fórmula. Está claro que la relación pasajeros sobre kilómetro que se usa en Bahía Blanca hace muchísimos años genera en muchos casos recorridos casi simétricos que terminan generando. Que muchas veces para tránsitos previsibles, digamos, de gente que va a trabajar de un barrio a otro tenga que tomar dos colectivos. Otra de las promesas incumplidas del intendente que valió un boleto combinado y no se cumplió. Y yo entiendo la necesidad de hacer una rápida convocatoria en el mes de diciembre. Primero a los sectores técnicos entendidos en la materia. La UTN tiene, por ejemplo, muchísimos estudios realizados en cuanto a frecuencia y en cuanto a modelos de transporte sustentables. Hay mucho dato hoy a través de la tarjeta SUBE, que también te implica frecuencia y movimiento, junto con los usuarios, junto con los gremios. Hay que generar un nuevo modelo. Es sensible, porque más allá de las cuestiones técnicas, hay también costumbres de los vecinos que muchas veces no les gusta que le cambien, o sea, una, dos o tres cuadras el recorrido de colección. Sí, hoy no están conforme los vecinos. ¿Usted cree que no? No, o sea, en realidad, a ver, en lo global no es un tema que aparezca en cabeza de agenda. Pero cuando uno recorre los barrios de la ciudad, en general, y hay problemática, es el boleto más caro del país, y creo que hay que salir y discutir de otra manera. Yo creo que la ciudad en su conjunto necesita volver a discutirse con una agenda de largo plazo. Bahía Blanca viene repitiendo modalidades operativas y viene, en muchos casos, ahondando problemáticas que la ciudad tiene y no resuelve. Me parece que hay que dar discusiones incorporando también a sectores técnicos en la ciudad. Lo dije antes, la UTN, la universidad, el CONICEP. Hay muchísimos estudios realizados que muchas veces están en distintos cajones guardados y que es necesario traer a la mesa, y que esa discusión se dé también entre todos los ámbitos de todos los actores de la ciudad. Es necesario cambiar los mecanismos de participación de Bahía Blanca. Si Bahía Blanca sigue pensándose con una autoridad política que gobierne y la ejecución de esas políticas solamente con una planta política municipal, siempre la respuesta va a ser pobre. Necesitamos generar un mecanismo de participación con territorialización y con un involucramiento de las y los vecinos. Eso es lo que nos va a dar un impacto distinto. Usted está a favor de las ciclovías, que es casi también un emblema de lo que ha sido el gobierno de Cambiemos a nivel de la ciudad de Buenos Aires, y acá se ha implementado a medias, pero con la promesa de ampliarlo. Yo estoy de acuerdo con el trabajo metodológico serio y técnico. O sea, yo creo que es importante tener movilidad sustentable en la ciudad, tener ciclovías, pero de la misma manera que hablo con el transporte de pasajeros, de los colectivos, hablo lo mismo con las ciclovías. Hay muchos estudios realizados. Hay que seguir cuál es el flujo normal que la gente tiene en el uso de la bicicleta, que es bastante parecido al de los colectivos en la actualidad. En muchos casos, trabajar en lo que tiene que ver con la movilidad de los estudiantes rumbo a la universidad. Parece que todos estamos de acuerdo, pero nadie la quiere tener en la cuadra, ¿no? La ciclovía. Yo creo que lo que hay que tener es un criterio. O sea, me parece que lo que hay que... En algunos casos, hay que ser ejecutivo, pero no hay que dejar de escuchar a los organismos intervinientes. Entonces, una de las cosas que más reclaman los vecinos en los distintos sectores, sectores de lo productivo, de lo social, es la falta de escucha. O sea, la gente entiende que el decisor político está en un lugar y que la problemática de la gente está en un lugar muy lejos. Es lo que hay que juntar, hay que reparar, ¿no? Yo creo que ahí la confianza se ha roto. Hay muchas promesas incumplidas. Ese es uno de los defectos que ha tenido el actual intendente y que termina afectando al sistema político en su conjunto porque la gente termina descreyendo y con muchas menos van a participar. Lo cambio de tema. Hablamos del tema del procrear. Sé que usted estuvo con mucho apoyo con los beneficiarios de los terrenos del Ejército y con esta problemática, obviamente, que es el tema del crédito, de ser lo que era el bicentenario a ser un crédito UBA. ¿Usted qué cree? ¿Cómo se puede resolver esto si usted llega a asumir en diciembre? Nosotros lo que planteamos en su momento, nuestra posición, digamos, tenía que ver con... Primero, hubo una promesa también en su momento, en el año 2017, del intendente y el jefe de gabinete, el presidente Marcos Peña, ¿no? En su momento de que se mantengan las mismas condiciones que en el 2015, cosa que no ocurrió. Ahora estamos en fecha de que se haga un nuevo sorteo. Lo que nosotros planteamos es que va yendo una elección de dos modelos distintos, ¿no? Está claro que este es un gobierno que sigue apostando por el modelo UBA, que es un modelo que está agotado, digamos, que ha fracasado, que está pensado para un escenario de un dígito de inflación y que hoy la gente ve cómo va aumentando progresivamente cuota y monto final del crédito. Y nuestro proyecto de gobierno, que Alberto Fernández lo ha planteado, que plantea derogar los créditos UBA y buscar un mecanismo de salida para que la gente pueda pagar. Ahí me parece que el criterio lógico y razonable es que se haga el sorteo, que la gente quede con la reserva del terreno y esperar a ver quién es el que gana las elecciones porque es una política de fondo, ¿no? Me parece que el acceso a la vivienda, que es uno de los temas también que Bahía Blanca tiene y resuelto hace muchos años, es un tema que hay que trabajar con seriedad, el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, plan de construcción de vivienda, autoconstrucción de vivienda. Hoy hay nuevamente, en merced de la crisis social, proliferación de muchas casitas de chapa, ¿no? Mucho asentamiento en la ciudad y es necesario tener una política al respecto. Políticamente hubo un movimiento que no se veía acá o no se esperaba, por lo menos internamente. ¿Qué pasó con López? ¿Por qué este portazo, dejar de apoyar la candidatura que se comunicó hoy? La verdad que desconozco. ¿Lo sorprendió? Es algo que se había planteado. Mire, es un tema dinámico, ¿no? Primero expresar el respeto hacia Rodolfo, la decisión que él pueda tomar. El proceso de, digamos, de unidad y de trabajo en lo político tiene, digamos, acuerdos, tiene disenso, es un proceso dinámico. En esto nosotros lo planteamos claramente, ¿no? Porque hubo un gran acuerdo del justicialismo, pero me parece que usted quiere... Sigue estando. Incluir más gente, ¿no? Nosotros lo planteamos en todo momento, ¿no? Y eso es lo que rechazan, o por lo menos, de este sector. Quizás, quizás. Yo no lo he conversado con él, con lo cual no puedo adelantar esa posición. Sí lo que nosotros hablamos, pero en todo el proceso, yo lo empecé a hablar hace más de dos años, es hacer un gran frente, en el cual, obviamente, la espina vertebral es el peronismo, pero, digamos, aspirábamos, y aspiramos, y lo estamos haciendo, de sumar muchos sectores, del progresismo, del radicalismo, sectores independientes, sectores sociales. Y la verdad que nosotros... ¿Por ejemplo, del linarismo es lo que... Nosotros, digamos, lo que aspiramos es a tener una agenda y hacer un gran acuerdo con todos los vecinos de la ciudad. O sea, ese es nuestro norte, dentro de un marco de amplitud, que refleja una agenda determinada, ¿no? Nos parece que la dirigencia tiene que poner la sintonía y las necesidades de la gente, y esa es la idea. Después, vuelvo a decir, es un proceso que es dinámico, que hay momentos, que hay más cercanía, hay tiranteses, porque las construcciones nuevas siempre provocan esto, ¿no? Nosotros entendemos que hay que ir hacia nuevo liderazgo, ¿no? Liderazgo que entiendan que los momentos que vienen tienen que ver con proponer liderazgos colectivos, horizontales, de involucramiento de los vecinos, para poder generar una agenda que los incluya a todos, ¿no? Y en ese tránsito, nosotros vamos a seguir convocando con toda la paciencia y con todo el respeto a... Bueno, a toda la dirigencia. ¿Qué tiene Federico Zubiles, que hoy no está gestionando Héctor Gay? Yo creo que tengo muchísima experiencia de gestión, entiendo que en el tránsito que he hecho en estos años he aprendido a escuchar, a interpretar y a generar los consensos necesarios para poder avanzar, que conozco muchísimo esta ciudad y que entiendo que tenemos una enorme potencialidad para trabajar de una manera distinta, ¿no? Yo creo que el gobierno que viene es un gobierno de las y los vecinos de Bahía Blanca, un mecanismo de mucha participación, de mucha horizontalidad, en el cual entendamos que el centro de la escena tiene que ser el trabajo, que es el gran ordenador social, pero con una matriz inclusiva, con respeto al medio ambiente y después promoviendo un resurgir de nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, nuestra diversidad, nuestras tonalidades, nuestros colores tienen mucho que ver con lo que el Bahiense es. Me parece que poder generar un buen reflejo de ahí está buena parte de volver a encontrar ese sentido común y transformador que necesitamos. Yo estoy convencido que este camino hacia adelante lo tenemos que transitar colectivamente, en conjunto, con protagonismo de los vecinos y, bueno, me siento muy preparado para llevar ese desafío adelante. Quedan estos días para la búsqueda del voto de los indecisos, sobre todo, a nivel nacional es donde más se cuestiona. Esta cuestión de la transparencia, de los hechos de corrupción, del kirchnerismo con algunos exfuncionarios condenados, ¿cómo se convence al indeciso para decir esto no va a volver a ocurrir? Bueno, yo creo que, en primer lugar, digamos, tener claro que uno siempre, en cualquier ámbito, ¿no? Me parece que en el plano nacional también hay un aprendizaje de lo que ocurrió, en el plano local yo lo he dicho, no soy el mismo dirigente que era hace 15 años, me he formado, me he pulido, ¿no? Y en esto la visión es hacia construir un futuro, ¿no? Nosotros, en el plano local, hemos sido claros, estamos proponiendo la creación de un ombudsman, ¿no? Un defensor del pueblo que tenga un contralor continuo sobre la gestión municipal, pensamos en una persona de la experiencia y la jerarquía de Raúl Oscos para llevarlo adelante. Alberto Fernández, en Nación, también tiene una visión y una propuesta de consenso importante. Yo creo que es importante mirar al futuro, por supuesto, reiterar lo que ha sido también una posición, digamos, personal de muchísimos años, que es condenar absolutamente cualquier hecho de corrupción que pueda cercenar el acceso a, bueno, muchas obras públicas y muchas circunstancias que le hacen falta a los argentinos y abogar, por supuesto, también porque, digamos, pueda trabajarse y generar las garantías procesales necesarias para que la justicia haga su trabajo con celeridad, que también es importante este tema. Una de las últimas preguntas, ayer le consultábamos justamente a Héctor Real cómo le había caído el spot de campaña, ¿cuál fue el fin? ¿Mostrar qué? Yo creo que, en realidad, nosotros lo que estamos observando, hay una pregunta que la gente se hacía. Nosotros, cuando empezamos la campaña, tenemos 55% de conocimiento, hemos pasado del 80%, en muchos casos la gente escuchaba mi nombre, decía, ¿quién es Federico Susbieles o de dónde viene? Entonces, bueno, era un poco relatar esta circunstancia y nos pareció que era interesante también reflejar la opinión que la actual intendente tenía de mi gestión anterior, ¿no? Nos pareció un dato de color interesante y creo que estuvo bien logrado. Muchas gracias. Gracias. Federico Susbieles, el precandidato intendente del Frente de Todos, a una semana y monedas de lo que va a ser la elección primaria en Bahía Blanca.